¿Qué es la reunión de Juan Funes? Bueno, en ningún momento en el acto el gobernador dijo que el apoyo va a estar, así que bueno, una reunión muy positiva. Bueno, la sobra es, a ver, vamos a empezar, el club está entre calle Suipacha y Buenos Aires, de ahí arranca, ahí va a haber dos salones que tenía el club abandonados, de 80 metros cuadrados cada uno. Bueno, esos salones se restauraron a nuevo con aire acondicionado, frío, calor, de ahí contigo a eso está la cancha de básquet, el salón multiuso, donde también se hizo todo nuevo, desde el techo, piso, paredes, baños, baños descapacitados. También va a contar con 8 equipos de aire acondicionado, frío, calor. Se modificó todo lo que es el sector secretaría, también un salón contiguo a la secretaría, donde todo eso va a ser utilizado para la escuela generativa. Y se trabajó, se hizo vestuario local, visitante, árbitros, en la tribuna existente, sobre calle Suipacha también, una tribuna grande, donde se hicieron 80 metros de vestuario también con frío, calor, con agua caliente, fría. Así que el club quedó totalmente nuevo. Y también una parte donde había una zona de asadores muy abandonada, bueno, se parquizó todo, que ahí va a ser para los papás que van a llevar a los chicos al básquet o al fútbol infantil, para que tengan un lugar donde sentarse a tomar mate, va a haber wifi, internet, así que un club de primera. Gracias.